El Habana El Habana El Habana Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y a todos dicen Que es suave, que es suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y a todos dicen Que es suave, que es suave Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Ya los locutores Lo saben, lo saben Ya los periodistas Lo saben, lo saben Ya los siguen bien Lo saben, lo saben Ya los afganistas Lo saben, lo saben ¿Dónde están por el derecho? Lo saben, lo saben Todos los padres Lo saben, lo saben Llaman la policía Lo saben, lo saben Todas las mujeres Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Los que me faltaron Los que me faltaron Lo saben, lo saben Lo saben, lo saben Los que me faltaron Los que me faltaron 拉en Los que me faltaron Gracias por ver el video.